Música 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 ¡Vamos a ver a las seguidoras! ¿Dónde están las chicas y maderas? ¡Vamos a ver a las mujeres solteras! ¡Sí, señoras! ¡Se ven a ver a Perú! ¡Se ven a ver a todos! ¡Vamos arriba a todos! ¡Vamos arriba a todos! ¡Ele ha terminado el reino! ¡Esta fue la fiesta, el estado de aniversario! ¡Por todos ustedes! ¡La familia Sedato, para morir al piste! ¡La familia Colomito! ¡Son perillos y amor! ¡Siga pasando en la campina! ¡Sigue llegando a la gente! ¡A local! ¡Esta meridiosa pista de baile! ¡Viste, adentro! ¡Vamos, Jalbercito Escobar! ¡Una ronda de chela no vamos! ¡A ver, señoras, señores! ¡Aquí está! ¡Pelocito del amor! ¡Pero ya sigamos siendo! ¡Echa noche! ¡Echa! ¡Pero ya sigamos siendo! ¡Pero ya sigamos siendo! ¡Pero ya sigamos siendo! ¡Pero ya sigamos! ¡Echa! ¡Ave la cara sordida! ¡Ariba la mano! ¡Ariba! ¡Pero ya sigamos! ¡Echa! ¡La vuelta! ¡Goraacucha! Desde lejos estoy lleno No veo qué vas haciendo No quiero pensar que nada No pienso separarme No pienso alejarme Desde lejos te estoy lleno Todo lo que vas haciendo No quiero pensar que nada No tengo igual a lo que pienso separarme De barros que voy a escenario De barros que voy a escenario De barros que voy a escenario Desde lejos estoy lleno Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Porque pienso alejarme Esto no voy a escenario Pero lo que vas haciendo que nada Porque pienso hablar Porque pienso hablar Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero pensar en nada Porque pienso separarme Porque pienso alegrarme La que pienso detenido La que pienso salió Que pienso de novedad Cuando pienso de novedad Cuando pienso de novedad La que pienso de novedad Por eso, todo lo que tienes Cuando pienso de novedad Música Música Música